¡Suscríbete al canal! Hoy dialogaremos con toda una institución en el periodismo de Aguascalientes, don Armando Alonso. Esta es su semblanza. Es autor de la síntesis informativa A Tiempo y de la revista mensual Tiempo de Aguascalientes y Alternativa del Centro. Ha conducido diversos programas en radio y televisión y ha sido colaborador de diarios y revistas impresas de Aguascalientes. En 1986 se desempeñó como director general de prensa del gobierno del estado de Aguascalientes y en 1991 fue uno de los primeros titulares de comunicación social del municipio capital. Es editorialista de diarios locales, autor de diversos libros y ha formado parte de talleres de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras muchas actividades. Estamos de regreso en Expresión a través de la señal que va más. Don Armando, ¿cómo está? María Luis, muy buenas noches. Un honor que nos acompañe aquí. Igualmente un honor estar aquí contigo para conversar. Bueno, pues don Armando, ¿cuántos años de periodismo? Bueno, de periodista, de poeta además, de filósofo, todo, 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 todo un tema. De músico, poeta y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Desde 1976 estoy en los medios en Aguascalientes, en el diario Momento. He pasado la mitad de todo ese tiempo hasta hoy, entre actividades personales casi la mitad y la otra mitad en el servicio público y otra mitad, otro tercio hay en los medios. Medios locales o radio y televisión, el otro tercio en proyectos personales y un tercio de esa carrera en el servicio público. Tanto en el nivel municipal, estatal y federal. Todo, todo, todo una gama. Don Armando, en los setentas, el periódico Momento. Sí. Yo estaba en la primaria, obviamente, pero he escuchado relatos de que hubo represión ya en ese tiempo por el momento. ¿Hubo tal o...? Hubo una situación muy, muy álgida, aunque luego los medios no sé dónde sacamos álgido, porque álgido es el estado más frío de una cosa. Yo diría que muy caliente. Sí. Porque fueron los tiempos del Echeverrismo. Los periódicos Momento fueron fundados por Alejandro Junco de la Vega, el hoy dueño del periódico Reforma. Se fundaron Momento San Luis, Aguascalén, Zacatecas, como ensayo, digamos, para crear, para fundar el periódico El Norte de Monterrey. Entonces, eran periódicos que para esos tiempos fueron muy abiertos a la crítica hacia los gobiernos, y en particular al gobierno de Luis Echeverría. Todo eso, evidentemente, creó un ambiente de amenazas ya veladas. Yo no creo que fuera constante todo el tiempo, sino que subía y bajaba. Aquí los principales problemas fueron con uno que se denunció una cosa que fue una bomba en toda la república, que fue tráfico de azúcar. Y detuvieron las personas que aquí en Aguascalientes concentraban una gran parte de la actividad del tráfico del azúcar, del azúcar subsidiada, que lo vendían a vinícolas. Y nosotros obtuvimos los datos del PEI y el PAI, y eso causó un gran revuelo. Y el asunto del sindicato ferrocarrilero, que también se... En la época de los halcones. Y yo creo que de ahí provinieron las amenazas, y el envío de esos artefactos, bombas, que aún con desactivadas se mandaron a la casa del director, y se mandaron al periódico, y había amenazas telefónicas y todo aquello. Fue real, fue real. Fue real. Bombas que no explotaron. Que no explotaron. Yo recibí una de ellas un día, en la oficina estaba ahí por la tercera cuadra de la calle, y José María Chávez llegó un muchachito con un envoltorio de la quemazón, ¿te acuerdas? Sí, sí, la quemazón. Oiga, aquí es el periódico, sí, y está el director, no, pero bueno, pues aquí le mandan un pastel. Entonces yo lo tomé y dije, está muy pesado este pastel, y lo dejé en el escritorio del director. Fue un sábado, el domingo a las 7 de la mañana me estaban llamando, que fuera de la oficina, y sí, estaban ahí unos agentes de gobernación, incluso una persona del ejército, y era una bomba, una bomba, pero desactivada. Se dice que se hizo por aquí, Sergio, en aquel entonces, en el ferrocarril. Sí, sí, claro. Había los materiales, además. Había los materiales, y además varias personas fueron a la cárcel por la denuncia del robo, de todo lo que se hacía, que se hacía desde muchísimos años antes, pero no había causado procesos judiciales, hasta que se hizo esa investigación, y evidentemente ya el gobierno también tenía ganas de apretarles el cinturón, ¿no? Don Armando, había más peso del periodismo, era realmente el cuarto poder, como se le ha llegado a calificar. Me habla de investigaciones. Hoy se denuncia, se denuncia, se denuncia, y no pasa nada. No pasa nada, salvo cuando. Es el propio gobierno el que filtra cosas, porque ya va. Yo creo que entonces tenía más peso el periodismo como tal, la prensa escrita y el radio. La televisión era casi inexistente. Ahora los medios digitales, pero sobre todo la gran confusión que se ha creado por tantos elementos informativos y distorsionadores, yo creo que ahora el rumor y la desinformación son el cuarto poder, ¿no? Entonces la prensa escrita tenía gran poder. Acuérdate, tú por aquellos tiempos también lo de Excelsior. Aquel sonado caso del golpe a Julio Echere fue porque un periódico como Excelsior, aquel Excelsior, pues pesaba. Bueno, Nixon. No, hay el escándalo de Nixon, del Worldgate, y aún en algunos países europeos y norteamericanos tienen cierto papel, pero no el de aquellos años, ¿eh? Yo creo que ya a partir de la revolución tecnológica, los medios, sobre todo los nuevos impresos, han disminuido su poder. Vamos a hablar del tema de los medios impresos en la actualidad. Si me permite, tenemos una pausa. Estamos en expresión a través de la señal que va más. La gente ha dejado de leer con la facilidad de estar en esto y con la comodidad. Yo creo que sí hay una crisis de la prensa escrita. Estamos súper informados, pero a la vez muy mal orientados en calidad. Se ha degradado el periodismo de alguna manera. Estamos de regreso a través de expresión en la señal que va más con don Armando Alonso. Don Armando, pues platicábamos ahorita en el corte del tema todavía de cómo se manejaba la prensa escrita. Y ahora lo fácil que es hacer, más fácil hacer correr una nota falsa que una verdadera. Así es, así es. Y ahora, más que nunca, es cierto el dicho de que repite una mentira 100 veces y será verdad, ¿no? Entonces, yo creo que en los años, bueno, desde los años 40, 50 hasta los 80, en todo el mundo y en particular en el caso de México, la prensa escrita, a pesar de las restricciones del régimen de partido único, tenía gran relevancia. La entonces revista siempre era un periódico crítico, antes que existiera incluso proceso. El diario Excelsior eran referentes. Y en los estados, aún con todas las restricciones, tú publicabas algo y te hablaba hasta el gobernador, ¿no? Pero no para amenazar, pero para decirte, oiga, ¿qué pasó, no? Bueno, a mí todavía me habló el gobernador anterior para amenazarme. A ti fue para otras cosas, ¿no? No, no, y fue por una nota de COVID, precisamente, cuando arrancaba. En aquellos tiempos era el estado que se llamaba, lo que llamaba, Octavio Paz, el ogro filantrópico. Era muy ogro, pero no era tan malvado, aunque en ciertos eventos no fue en aquel tiempo. No eran tan obvios, más bien, ¿no? No eran tan obvios y yo creo que no eran tan cerrados. Ahora hay una gran razón, así como hay ejemplos de gobiernos muy buenos, de gobiernos estatales o municipales, aquí y allá, también hay que ver que en la mayoría son muy, muy duros. Ve nada más lo que pasa en estados como Zacatecas o Guerrero, Michoacán, es espantoso. Los escándalos de los gobernadores, de la clase política, lo que tú dices, eran menos obvios. Ahora hay un gran escarbo. Hoy la política ya no hay ninguna vocación, o muy poca, o de muy pocos y de muy pocas, por estar en la política, por realmente servir. Al ser que la política se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante, si todo el mundo quiere estar ahí. La mayor parte ilegales. Así es. Y tal partido está de moda y se van a afiliar, ¿no? Don Armando, respecto a la prensa escrita. Sí. Proceso. Sí. Tiene una crisis muy evidente donde dejó de imprimir, como era tradicional, cada semana, para volverse solamente en una revista mensual. Lo cual ha sido visto como que si está cayendo proceso por el gobierno, está pensándose que todos los demás medios podrían caer. ¿Hay tal declive tan grave de la prensa escrita? Yo creo que la gente ha dejado de leer con la facilidad de estar en esto y con la comodidad. Y aparte la indiferencia que tiene la gente hacia el descrédito de la política. Entonces, proceso llegaba, no sé, a tirar en los buenos tiempos 130 mil ejemplares, que eran muchos para México. Sí, claro. Hoy sabemos que hay diarios en Japón que siguen tirando un millón de ejemplares, pero creo que Japón y Alemania son... ¿Se acuerdan aparte? Yo creo que sí hay una crisis de la prensa escrita, que va hasta periódicos como New York Times o los periódicos españoles o franceses o no se diga en México, que han sido suplidos por esto, por los medios digitales y también porque yo creo que mucho tiempo la prensa escrita fue muy comodina y dejó de un lado la crítica, pero proceso, aunque ha pasado de manos, ha cambiado de manos, sigue siendo un medio crítico. Es una lástima que hoy sea solo mensual, pero es la realidad que vivimos y es un proceso que tiene que ver con la educación, con la familia, con la educación, y que no queremos estar orientados. Estamos súper informados, pero a la vez muy mal orientados en calidad. El tema del proceso me llama la atención. Ellos estuvieron publicando durante muchas semanas un exhorto, una súplica incluso, para que quienes lo hacían circular a través de los grupos de WhatsApp en PDF lo dejaran de hacer. Y bueno, ellos señalan que este fue el tema que les vino dando la puntilla finalmente, porque bajaron las ventas en papel y obviamente circularlo por WhatsApp era un regalo para quienes lo recibían. Sí, sí, sí. Eso influye, por supuesto, también, de que la gente no lo debería hacer. No sé cuánto costaba el último proceso, 30 pesos o algo así. Alguna gente tenemos para pagarlo y deberíamos de hacerlo, ¿no? Y está ocurriendo también con algunos diarios en España y en México. Ve, por ejemplo, que entras tú y te dejan ver algunas notas y te dicen... Bueno, yo recibo todos los días 300 diarios en PDF, tanto nacionales como internacionales. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Obviamente, no sé si quienes los hagan circular tengan suscripción, tengan derecho. Derechos obviamente no los tienen para circular. Para circularlos. Pero es un tema que también podría derivar en la situación de proceso. Puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? A mí me llegaban por dos o tres fuentes diferentes. Entonces, a veces, por la comodidad de... No hay como el horror a papel y el poder ver y releer y todo, pero a veces uno, la falta de tiempo, este mundo que nos consume... Entonces, es muy fácil aquí o en la computadora veo algo de lo que me interesa. Pero, pues... La síntesis a tiempo fue también víctima de este tipo de piratería, ¿no? Yo creo que sí. Aunque, bueno, yo estaba totalmente en regla, ¿eh? Incluso hubo un... No, pero de las reproducciones ilegales que asciende su síntesis. Uno de tus malquerientes me quería demandar. Ah, también. Porque su periódico, ¿cómo le digo? Es que yo estoy perfectamente... Está publicado, yo no le altero, ni le quito, ni le pongo. Entonces, lo puedo hacer. No, a lo que yo me refería es que usted la hacía llegar a ciertas oficinas y de ahí la fotocopiaban o la... Eso me afectó mucho porque hubo una persona que tú y yo conocemos, este... por lo menos una persona que la hacía llegar hasta la Ciudad de México y a todos lados, entonces no se vale, ¿verdad? Pero pues no hay manera de controlar todo eso, ¿no? Y es el fenómeno que pasa ahora, lo que comentamos con los diarios, ¿no? Y con las revistas. Pero lo de Procedo es una lástima porque sea como sea, es un referente del periodismo nacional, ¿no? Don Armando, este tema, volviendo un poco al tema del periodismo escrito, ¿se ha degradado el periodismo de alguna manera? Porque, vamos, las redes sociales no exigen un tema de hacer bien una información. Vamos, hasta con faltas de ortografía la suben muchas personas. Pero cosas más terribles que eso, ¿no? ¿Se ha degradado el periodismo? Pues lo que pasa es que el periodismo ha tenido que entrar a una lucha tremenda con los otros medios y entonces ha tenido que ir a pelear en ese terreno. Tuve periódicos físicos o en internet, Excelsior, Milenio, cualquiera, está lleno de anuncios para vender cosas. Sí. Para que tu piel rejuvenezca 30 años extraterrestres. Bueno, pero todo, pero es tremendo. Los cantantes de moda, que yo no le llamo artistas, están ahí en la portada compitiendo con... Es un problema, aparte, es eso que los periódicos se acostumbraron a ganar y a ganar y a ganar dinero sin hacer una crítica, sobre todo sin hacer partícipes a los lectores del periódico. Tú les mandabas una carta aclaratoria y le echaban a la basura. Ahora hay derechos ciudadanos para, en los periódicos hay incluso hasta ombudsman, o ombudswoman para, por si tú quieres... Para el derecho de réplica. Pero ahí se pueden quedar enredados, si tú quieres alguna aclaración. Hasta que se pierde interés. Vamos a una pausa, estamos con don Armando Alonso en expresión, a través de la señal que va más. Habrá también muchas personas que ahora ves los medios digitales que abundan, pero yo decía que no se iban a acabar los medios de impreso, pero... Se perdió ya la investigación, se perdió la investigación periodística. Ahora ven las notas tan sueltas, llenas de verborrea. Estamos de regreso en expresión, a través de la señal que va más, con don Armando Alonso. Don Armando, el ejercicio de gobierno contra el periodismo. ¿Alguna vez algún director de... Bueno, no hace muchos años, antes de la pandemia, alguna directora de información de una cadena nacional en la que yo trabajaba, confesó que esta cadena perdió no solo credibilidad, casi toda su credibilidad, sino muchísimos lectores por darle casi todos los días la nota de ocho a Enrique Peña Nieto y poner en portada toda la información oficial. Este tema es el que usted me decía hace un momento, que se ataron de ganar dinero. Claro, claro, esa compra de los titulares cotidianamente y sin ningún... O sea, tan obvia, ¿verdad? El ensalzamiento de los gobernantes. Pues la gente evidentemente dice, me están mintiendo y aparte no ganan nada con... Tú como gobernante pagando, controlando así los medios, lo único que vas a causar es rechazo hacia tu persona. Y eso le pasó a Peña Nieto, ¿no? Es una sobresaturación de la figura, mientras en la realidad es otra. Tú que vives en la realidad, vives una cosa y los diarios te dicen otra cosa. Sí, totalmente. Y ahora está sucediendo lo mismo, ¿no? La semana pasada en una mañanera decían Vilchis, esta famosa Vilchis, que los mexicanos tienen un sueldo promedio de 68 mil pesos. También no hay quien crea esas falacias. Bueno, pues no, evidentemente no. Ni siquiera si metemos ahí a los Garrea y a los Valles, no es imposible, ¿no? Pero el tema no es que lo digan, el tema es que se publica tal cual, todavía, todavía, con el PRI, con el PAN, con la 4T. Tú tienes que recibir una información, lo que tú haces, lo que hace cualquier persona profesional, filtrarla, confrontarla con esto, investigar y entonces publicar. Pues está pasando ahora, tanto en las cosas que dice la 4T, como la mayoría de los críticos también, que solo critican con adjetivos o que se van al otro extremo, ¿verdad? Ya no tan solo de no creer, de criticar, pero una crítica totalmente falaz, vaya. Nos falta el justo medio encontrar en la prensa ese justo medio para volver a ser atractivo a los lectores, pero parece que ya es demasiado tarde, ¿no? Porque esto de los medios digitales parece que vino para quedarse. Es demasiado tarde por esta invasión de los medios digitales, por los periodistas que actualmente solo buscan acabar en las oficinas de comunicación sin tener un ánimo periodístico. Ese es un fenómeno, ¿cierto? También muchas personas que ahora ves, por ejemplo, los medios digitales, que abundan, pero qué barbaridad, diariamente aquí mismo en Aguascalientes hay tres nuevos, ¿no? Y tú ves la información, pues, ¿qué información? Unos reproducen boletines, otros están golpeando ahí sin ningún elemento y evidentemente están tratando de llamar la atención porque en el caso de muchos de ellos es buscar una cosa más segura, más estable, un puesto en alguna administración, ¿no? Entonces eso degrada al periodismo. La gente debería de saber distinguir una cosa de otra, pero lamentablemente se ha perdido. Hace los años 70, la gente sabía distinguir. El periódico era una cosa que lo leía desde el abuelo hasta el niño, hasta todo. Sí, yo recuerdo que llegaba a la casa de mis abuelos y yo teniendo 8 o 7 años, yo leía los periódicos. Ya, oye, eran así los periódicos. Ese es otro tema, ya no pasan de 40 páginas. El universal y el excel se reforman en sus muy buenos tiempos. Reforma en su momento y ahora cada vez están más y más delgaditos, ¿no? ¿Quién sabe? Yo a veces con otros amigos comentando, incluso en alguna entrevista que me hicieron hace un poco, yo decía que no se iban a acabar los medios de impresa, pero a lo mejor no se acaban, pero ¿en qué se van a convertir? Ya no van a ser los medios que orienten, que informen y que entretengan también. Ahora solo van a entretener, ¿verdad? Van a ser un medio más para sacar lo que hace, ¿cómo le llaman a este tipo? ¿Qué diario surgen? ¿El medio pelo? No, 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 bueno, tantos cantantes y están dominando la escena pública y la política está pasando a un segundo plano. Se estaba analizando la información a través de los medios y lo que decíamos, a esa carrera han tenido que entrar los medios impresos y es ahí donde pueden perder eso, puede ser. Se perdió ya la investigación, se perdió la investigación periodística, ya por esta banalización, los cantantes, tumbao que le dicen. Esas cosas. Esas cosas, la agenda de género muy presente, situaciones que ya alejan del... La violencia expuesta también, así nada más en bruto, sino una investigación, como tú lo dices. Sí, se ha perdido, claro, se ha perdido la investigación y eso. Tú acuérdate de Proceso, Excelcio, ¿verdad? Te decían de fe a fe a fe cosas que ni el presidente sabía y ellos tenían documentado muchísimas cosas. Ahora ven las notas tan sueltas, llenas de verborrea. La gente va y, como te digo, escuchó o le mandaron el boletín y tal cual lo platica sin confrontar, sin ir a consultar a otros actores, a confrontarla con otros datos. A mí la inmediatez es un absurdo que en los medios te digan, este hoy me vas a traer ocho notas. Entonces, pues el reportero tiene que inflarlas, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo siempre estuve contra eso y le decían a los directores, pero mejor que te digan, mira, tienes... Hoy te dame dos notas y tienes una semana para hacerme un reportaje sobre esto, sobre el otro. No, bueno, eso sucede en el New York Times. La cuota mata, mata cualquier actividad. Claro, las entrevistas, ve tú las entrevistas que se publican en los medios impresos, insustanciales totalmente. Don Armando, sin duda se queda muchísimo, muchísimo en el tintero. Ojalá nos acepte una segunda invitación. Las que quieras, se pasó el tiempo muy rápido y fue un placer, Mario Luis, y un saludo. Al contrario, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a ustedes por habernos interesado esta noche a través de la señal que va más en expresión. Yo soy Mario Luis Vamos Rocha. Les deseo la mejor de las noches. Gracias. Gracias. Gracias.